Lo nuevo que se decidió es trabajar con secretarios generales de distintas asociaciones gremiales, no importa la federación a la que pertenezcan, con las cuales estamos compartiendo una misma visión o semejante idea en cuanto a lo que hay que hacer en cuanto a planes de lucha y empezar a trabajar también desde abajo con otras secretarías generales de otras asociaciones de base, no importa la federación a la que pertenezcan, CONADU, CONADHISTÓRICA, FEDUN, FACDUN, no importa. Porque entendemos y es lo que nosotros estamos reclamando, que esto debería haber un plan de lucha conjunto, no un plan de lucha de CONADU o de CONADU HISTÓRICA o de otras federaciones, de FACDUN, debería haber un solo plan de lucha, conjunto, y eso tendría otra contundencia. Eso es lo que venimos reclamando y por eso vamos a trabajar.